Hola, bienvenido, bienvenida a este segundo vídeo de distribución binomial en la EPAO. Dice el siguiente ejercicio PAU, el jefe de recursos humanos de una empresa realiza un test de 10 ítems a los aspirantes a un puesto, teniendo en cada ítem 4 posibles respuestas, de las que solo una es correcta, por tanto, la probabilidad de acertar va a ser un 25%, o en este caso estamos diciendo que P va a ser igual a 0,25. Suponiendo que los aspirantes tienen la misma probabilidad de responder, se pide hallar la probabilidad de que el experiente conteste todos los ítems mal, conteste al menos 4 ítems bien, y conteste entre 4 y 6 ítems, y finalmente conteste todos bien, y conteste menos de 3 ítems bien. Bueno, pues esto, como se están imaginando, es un problema bastante laborioso, la verdad. En primer lugar, n igual a 10. Y la probabilidad, como acabo de decir, sería de un cuarto, que es 0,25. Por tanto, tenemos una distribución binomial de 10,025. Si yo digo que X o K es contestar los ítems bien, que sería el resultado favorable, me queda entonces que la probabilidad de que X sea igual a K sería 10 sobre K, 0,25 elevado a K, por, y ahora, la probabilidad del suceso contrario, que sería 0,75 elevado a 10 menos K. Esta va a ser la fórmula que vamos a aplicar en los distintos apartados. Muy bien, vamos con el primer apartado. Dice, consteste todos los ítems mal, por tanto, el apartado A sería la probabilidad de que X fuera igual a 0. Pues tal y como acabo de decir, consiste en sustituir, sería 10 sobre 0, por 0,25 sobre 0, y por 0,75 elevado a 10. Y nos queda que el resultado es 0,053. Esa es la probabilidad de que tenga todo más. El apartado B dice, conteste al menos 4 ítems bien. Bueno, este apartado, como te estás imaginando, lleva bastante trabajo. Vamos a ver, la probabilidad de que X sea mayor o igual que 4 sería la probabilidad de 4 más la probabilidad de 5 más la de 6, más la de 7, más la de 8, más la de 9, más la de 10. Pero trabajo menos y el resultado va a ser mejor si lo hago de la siguiente manera. 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 4. Así, no solo me ahorro trabajo, sino que el resultado va a estar más ajustadito. Porque recordemos que aquí, en este tipo de operaciones, los errores se van acumulando. Y cuanto más operaciones hago, más errores se acumulan. Sin embargo, esto lleva bastante trabajo porque sería 1 menos, abro una llave, la probabilidad de que X sea 0, más la probabilidad de que X sea 1, más la probabilidad de que X sea 2, más la probabilidad de que X sea 3. Bien, ¿y qué tengo que hacer ahora? Pues ir calculando cada uno de estos sumandos. Que, como acabo de comentar, pues esto lleva a su trabajito. En primer lugar, estoy sumando la probabilidad de que X sea 0, 10 sobre 0, por 0,25 elevado a 0 y por 0,75 elevado a 10. Ahora, al lado, la probabilidad de que X sea 1. ¿Qué escribiré? Escribiré 10 sobre 1, por 0,25 elevado a 1, por 0,75 elevado a 10 menos 1, 9. De que sea 2, 10 sobre 2, por 0,25 elevado a 2, por 0,75 elevado a 8. Y, finalmente, llegaría aquí, a la de 3, que sería, otra vez repetimos, 10 sobre 3, por 0,25 elevado a 3 y por 0,75 elevado a 7. Vale, voy a parar la grabación, voy a calcular cada uno de estos sumandos y los voy a escribir y ahora sigo grabando. Pues bien, hice la probabilidad de que X sea 0, que me dio 0,0563, la de que X sea 1, 0,1877, y así, hasta llegar a la probabilidad de que X sea 3, que si no me he equivocado, me dio 0,25, 0,3. Hice toda esa suma, que está dentro de la llave, se lo resté a 1, y resulta que la probabilidad para que X sea mayor o igual que 4 es de 0,2241. Muy bien, vamos ahora con el siguiente apartado que dice, conteste entre 4 y 6 ítems, bien, pues nada, otra vez repetimos procedimientos. La probabilidad de que X sea 4, más la probabilidad de que X sea 5, más la probabilidad de que X sea 6. De que X sea 6, igual. Probabilidad de que X sea 4, 10 sobre 4, 0,25 elevado a 4, por 0,75 elevado a 10 menos 4, que sería 6. Más la de que X sea 5, voy a escribir la de 5, este sumando, por ejemplo, sería 10 sobre 5, por 0,25 elevado a 5, por 0,75 elevado a 5. Y finalmente, la de que sea 6, 10 sobre 6, 0,25 elevado a 6, por 0,75 elevado a 4. Vale, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a parar, voy a calcular cada uno de estos sumando, y ya voy a poner la solución final, puesto que ya sabéis cómo hacerlo. Pues bien, si no me he equivocado, queda 0,22, 0,6. Dice ahora, conteste todos los ítems, bien, bueno, este es muy fácil, sería la probabilidad de que X fuera igual a 10, lógicamente. Vamos a hacerlo. Probabilidad de que X sea 10. Que sería 10 sobre 10, por 0,25 elevado a 10. Bueno, y aquí, esto va a dar 0 seguramente, porque ya estoy viendo que 0,25 elevado a 10 va a ser casi casi 0. Por 0,75 elevado a 0, que lo pongo, creo que esto es 1. 10 sobre 10 es 1, esto aquí me va a dar 1, y 0,25 elevado a 10, que será 0. Por tanto, la probabilidad de que acierte todas se puede considerar despreciable. Y al final, conteste menos de 3 ítems, bien, pues en ese caso tendremos que escribirlo como la probabilidad de que X sea menor que 3. Que será la probabilidad de que X sea 0, más la probabilidad de que X sea 1, más la probabilidad de que X sea 2. Vale, aquí tengo apuntado del apartado anterior estas probabilidades, de tal manera que solo tengo que escribirla. La primera era 0,0563, más 0,1877, más 0,2816. Y el resultado es de 0,5256. Vale, la probabilidad de que X sea 0, no lo he comentado, pero es que es igual que los otros apartados. 10 sobre 0, por 0,25 elevado a 0, por 0,75 elevado a 10. Y así con todos los demás. Y bien, aquí no lo piden, pero como es habitual que lo pidan, vamos ya que estamos a calcular también la media aquí y la desviación típica. Recordemos que la media se determina haciendo N por P. En este caso es muy fácil, sería 10 por 0,25 nos da 2,5. Y la desviación típica se calcula siendo raíz de N por P y por Q, que sería raíz de 10 por 0,25 y por 0,75. Y esto me queda raíz de 1,875, que si lo hago con la calculadora sería 1,369. Pues nada, espero que este problema te haya sido útil, la verdad es que son súper típicos, siempre se aplica la misma fórmula como estamos viendo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!